Vamos ahora a otro tema, le pido al equipo que nos grabe, mire, hubo una voz del pueblo la semana pasada que provocó que dos personas nos pidieran la réplica, la misma, acuérdese que aquí en Sin Censura nuestras voces son lo que menos importa, nosotros efectivamente somos periodistas, pero, y tenemos una gran responsabilidad al frente de estos micrófonos, pero para nosotros la voz más importante es la suya, la de ustedes, no estamos subidos en un ladrillo, ni nos creemos como López Dóriga, como Loret de Mola, líderes de opinión, ese no es el caso con los periodistas que conformamos este espacio libre e independiente, nosotros nos consideramos, si bien es cierto, con mucha responsabilidad por el micrófono, nos consideramos meros moderadores de ese micrófono, el micrófono le pertenece a usted, y nunca habrá censura a lo que se plantee aquí en Sin Censura, como no habrá censura a las voces que exijan réplica ante los planteamientos de la sección más importante de esta este espacio que es la voz del pueblo, así que le vamos a abrir con mucho gusto el micrófono a tanto el señor Roberto Patiño Miranda, abogado del diputado suplente de Sergio Mayer, Luis Morales, y a Adán, Adán, Michael Morales, hijo y abogado de precisamente el diputado suplente de Sergio Mayer, Luis Morales, los saludo con gusto, señor Roberto Patiño Miranda, y señor Adán Michael Morales. Un gusto, muchas gracias por la réplica y por el espacio, saludos a todos en tu audiencia. Sí, mira, nosotros al escuchar tu programa muy lentamente, ya que en lo personal lo escucho yo diario, escuchamos una voz del pueblo de un compañero, un hombre que dice ser de la comunidad de Temuaya. Él habló acerca de que había una cadena de mando sobre el asunto, mencionó con la palabra de títere, que yo era títere de Monreal, y que a la vez Adán era mi títere, y que su papá era su títere, o sea, una cadena de mando irrelevante, ¿no? Lo cual nos parece muy importante aclarar, porque en ningún momento nosotros estamos vinculados con ningún político profesional, ni con Ricardo Monreal, ni con otra persona. Nos gustaría saber si él tiene esos datos, pues que lo pruebe, ¿no? En este sentido, pues nosotros también hacemos hincapié en que la causa justa que nosotros estamos teniendo a bien defender, que es un espacio legítimo que se ganó en la tómbola este Luis Morales Flores, es sin fines de lucro. Nosotros, al menos un servidor no está cobrando nada, es pro bono, es asesoría jurídica y acompañamiento, y en su momento la representación ante tribunales. Entonces, sería cuanto por mi parte, y pues igual, aquí Adán tendrá que decir al respecto también lo que concierne a él y a su papá. Señor Adán, Michael Morales, adelante, lo escuchamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto y un saludo para toda tu audiencia. Mi nombre es Adán Michael Morales Flores, tengo 26 años, yo soy licenciado en Derecho. Efectivamente, como se ha mencionado, y esa información es pública, yo ingresé al Senado de la República primeramente por servicio social. Fui prestador de servicio social al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores a partir de finales de 2019. Posteriormente, de ahí, pude trabajar primeramente con el senador Primo Dote Mata de San Luis Potosí. Él solicitó licencia en el año 2021, después de diversas inconformidades en su estado. Trabajé con su suplente, Elí César Cervantes, y posteriormente me llegó la oportunidad de mi vida con el senador Faustino López Vargas, quien falleció en octubre de 2022. Y, pues, posteriormente yo trabajé de nuevamente con Elí César y con Primo Dote. Independientemente de las acciones que pueda tener cada legislador, pues cada persona es responsable de sus actos políticos, jurídicos, legislativos. En este caso, mi trabajo consiste en la asesoría legislativa, en elaboración de iniciativas de ley, puntos de acuerdo, y también seguimiento en las comisiones legislativas. Yo creo que el hecho de asegurar que detrás de mí está Ricardo Monreal, yo creo que es una opinión a la ligera, que se debe decir con mucha responsabilidad. Al día de hoy, yo no tengo ningún tipo de relación jurídica ni fraternal con el senador Ricardo Monreal. Y yo siento que es una de tantas voces que tratan de deslegitimar a los actores de esa lucha, pero yo creo que están confundiendo el objetivo. El actor principal es mi papá, que es Luis Morales Flores, quien es una de las personas agraviadas. No solo él es un militante afectado, son varios militantes que hemos mencionado en diversos espacios. Y respecto de mi papá, mi papá ha hecho público que es de Temuaya, es originario, y él por su oficio, que se dedica a la compra y venta de frutas y verduras, viaja de Temuaya a Ciudad de México y es una constante que lleva haciendo 40 años. Pues yo les agradezco que nos permitan ser conducto de esta réplica, que sean ustedes también parte de esta voz del pueblo. Yo quiero insistir hasta el cansancio que este espacio es absolutamente plural y está abierto a cualquier voz. Esta es definitivamente la voz del pueblo sin censura. Tanto que incluso muchos de nuestros colaboradores pues tienen planteamientos directos y siempre sin ningún tipo de sesgo o línea por parte de la producción. Así que yo les agradezco a ambos que nos hayan contactado para hacer esta réplica ante nuestros micrófonos. Y pues simple y sencillamente les voy a pedir que nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes ante algún tipo de preguntas que puedan surgir de la auditoria. No sé si me guste el señor Adán Michael Morales, hasta que estábamos con él ahorita, a darnos sus redes sociales para después escucharlo a usted. Bueno, los licenciados, ¿no? Son los dos señores licenciados, Adán Michael Morales y el señor licenciado Roberto Patiño Miranda. Sí, prácticamente yo en la red X estoy arroba Adán Michael M, en Facebook Adán Michael Morales, igualmente en TikTok, que es la plataforma que más uso. Muy bien, gracias licenciado. Le pido también al licenciado Roberto Patiño Miranda sus redes sociales. Claro que sí, rope Miranda uno en la plataforma de X y mi nombre completo en la plataforma de Facebook y TikTok, que también ahorita la estamos usando mucho. Y por último, invitarles a que lean el manifiesto que está también en la página de Luis Morales Flores en X, que le entregamos a Citlaly y le hicimos llegar a Claudia sobre el asunto. Pues muchas gracias, ahí tiene usted al hijo y abogado del diputado suplente de Sergio Mayer, el señor Luis Morales, su hijo y abogado es Adán Michael Morales, así como el abogado Roberto Patiño Miranda. Muchas gracias, señores. Bueno, pues ahí tiene usted, le insisto yo a usted, para nosotros es muy, muy importante que usted se comunique con nosotros, que participe, que sea la voz del pueblo y siempre tendrá réplica aquí en Sin Censura. Acuérdese, nos puede enviar sus videos al 773, ahí se lo va a poner a David en pantalla en cualquier momento, 773-475-7214. Si nos manda su video desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214.